Aunque la furia del huracán María se aleja del territorio dominicano, el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene a 14 provincias en alerta roja, dos en amarilla y una en verde, ante posibles deslizamientos de tierras a desbordes de ríos, arroyos y cañadas. El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene un nivel de alerta roja para El Ceibo, Tato Mayor, Samaná, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, La Romana, Monte Cristi, Duarte, San Juan, Valverde, San Pedro de Macorís y Santiago. En amarilla está Azua, San José de Ocoa, Provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Monte Plata, Alta Gracia, Dajabón, Santiago Rodríguez, Hermanas Mirabal, La Vega, Donseñor Noel, Verde Peravia. En el mismo orden, Juan Manuel Méndez afirmó que los organismos de socorro no son responsables de las pérdidas humanas registradas durante el acercamiento de María, ya que fueron constantes los llamados hechos a la población para que se mantengan lejos del peligro. Entendemos que todavía no debe ocurrir ningún tipo de situaciones con relación a estos eventos, porque mucho tiempo la ONAMED y el Centro de Operaciones de Emergencias señalan lo que va a ocurrir. Asimismo, informó que los operativos continuarán durante persistan las lluvias. Esther Sánchez se les informó.